La modelo sorprendió sus seguidores de Instagram Monique Pérez foto, Instagram Monique Pérez, la hermosa ex Miss Puerto Rico 2013, causó sensación al publicar en su cuenta de Instagram unas fotos artísticas en blanco y negro en las que aparece posando completamente desnuda. En las imágenes apenas utilizó una línea negra para tapar parte de sus senos. Porque amo ser mujer y el cuerpo femenino es hermoso, escribió en inglés en las instantáneas donde muestra su anatomía sin pudor. Desliza para ver todas las fotos, cabe mencionar que esta no es la primera vez que Monique se atreve a desafiar la censura de la famosa red social mostrando un poco más de la cuenta. La que fuera semifinalista de Miss Universo 2013, trabaja como modelo en la ciudad de Nueva York.